Venir, venir a mí, no importa lo que habéis sido, porque soy yo mismo quien nos ha salido al encuentro. Te llenarás de gozo al contemplar cómo el amado se desvive por sus criaturas. La verdadera devoción al corazón de Jesús. Desde España, en los dictados de Jesús al mundo, sale al encuentro para ti. Por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Buenas noches, queridos amigos. Desde España, iniciamos una vez más este programa, La verdadera Devoción al Corazón de Jesús, donde estamos conociendo y profundizando en el misterio del corazón de Dios. Ese Dios que se ha hecho hombre, que es verdadero Dios y verdadero hombre, y que como nosotros, como hombre que es, pues sufre, llora, ríe, se alegra, igual que nosotros. Y hoy, pues vamos a tener, como siempre, el equipo habitual. Óscar, buenas noches. Hola, buenas noches, José Antonio. Está aquí trasteando con los mandos, pero bueno, todo siempre funciona bien. Y tenemos a Marisa también. Buenas noches, Marisa. Hola, buenas noches. Bueno, pues vamos a iniciar el primer mensaje, que es de la Virgen María, del 9 de mayo del 2008. Si echarais la vista para atrás, veríais todas las personas a las que habéis ayudado. En el cielo veréis a la gente a la que habéis ayudado, y ahí serán los agradecimientos. Sí, entre vosotros, los hombres, estáis más unidos de lo que creéis. Yo os pongo en relación unos con otros para que os procuréis vuestro bien. ¿Cuánta gente te agradecerá, Marga, en el cielo, el que tú fueras fiel a este don? Mira tus sufrimientos de tu vida pasada. Si yo hubiera querido, te los hubiera quitado todos. Pero ocurren para vuestro bien. Son pensados para tu bien, para formarte adecuadamente para este carisma. ¿No ves? No hay nada que me pilla tras mano. Todo está en mi mano. Con ellos yo te formaba para que amaras al esposo por excelencia. Esta vida de carestía también te prepara para otras cosas. Piensa, si al final he cumplido la voluntad de Dios, pese a todas las vicisitudes, alabado sea Dios. Y me felicitaré yo también por haberlo logrado en ti. Por variar, por tejer hábilmente cada uno de los delicados hilos de tu vida para que llegaras a este fin. En algunas partes rematé y volví a empezar de nuevo, sin que se notara. Soy una muy hábil tejedora. Pues hemos escuchado un mensaje de la Virgen María, un mensaje cortito, pero muy jugoso, porque nos da mucha luz sobre cómo es la actuación de la providencia amorosa de Dios en nuestras vidas. En la vida de los cristianos no existe el azar, eso que mucha gente dice el azar, o la suerte, o la mala suerte, como también dicen otros, sino que lo que existe en la vida de los cristianos es la providencia de Dios, que además es una providencia que busca siempre nuestro bien y que actúa respetando siempre nuestra libertad y buscando nuestra colaboración para edificar este gran edificio de nuestra santidad y de nuestra salvación eterna. Entonces, bueno, yo creo que es muy interesante que reflexionemos sobre todo esto, que la Virgen María nos lo ha dicho así de forma muy rápida y muy bonita, con esa imagen de, dice, yo soy muy buena tejedora, como indicando toda la complejidad que tiene esto, porque efectivamente en el fondo nuestra vida es como un gran tapiz donde Dios, junto con la Virgen María, que es quien le ayuda en todo esto y está siempre tan como madre, pues está tan cerca de nosotros, pues va tejiendo, ¿no?, ese caminar de nuestra vida. Pero claro, la complejidad y la dificultad de todo esto es que, claro, nosotros somos libres, ¿no? Entonces, por eso es este tejer y destejer que dice ella. Dios nos hace libres, piensa el mejor plan posible para nosotros, porque Él, como nos ha creado, nos conoce íntimamente y sabe y dispone, pues un camino que para nosotros es un camino de santidad y de felicidad, incluso ya aquí en la Tierra. Y luego, pues nos va dando su ayuda, nos va mostrando los pasos, nos va guiando, nos va presentando los medios y dándonos las personas, las ayudas, lo que vamos necesitando. Pero, claro, ahí está nuestra libertad y nosotros, pues podemos responder a eso o simplemente, pues podemos ir por el camino contrario totalmente, ¿no? Y entonces, claro, ¿qué ocurre? Pues que todo eso que había pensado Dios, pues no se puede realizar. Entonces Dios, pues bueno, vuelve a pensar otro camino distinto. Por eso la Virgen dice, he ido tejiendo delicados hilos de tu vida y algunas veces rematea, o sea, cerró y volvió a empezar, porque ya eso ya estaba roto y ya no había forma, ¿no? Y entonces, bueno, pues vuelve a empezar de otra forma distinta, pero siempre buscando ese bien y ese último objetivo, ¿no? De alcanzar la vida eterna. Entonces, qué bonito es para un cristiano poder entender esto, o sea, que no haya azar y las cosas pasan así, es una desgracia, ¿no? Una desgracia que ocurrió, ¿no? Eso un cristiano no puede decir eso, ¿no? Todo está en la mano de Dios. Nada sucede sin que Dios lo permita. Lo dice la Escritura, ¿no? Hasta el último cabello está contado. O sea, pensemos que hasta el último detalle, el más ínfimo de nuestra vida, está visto por Dios y está permitido por Dios para nuestro bien. Y en esto, pues también tenemos que entender que incluye también los sufrimientos, ¿no? Que a veces es lo que no nos gusta y no queremos entender. Y aquí, este es muy bonito, ¿no? Porque, claro, no sabemos a qué se refiere, pero dice, estos sufrimientos también están pensados para que tú puedas crecer y llevar a cabo tu carisma, ¿no? Y entonces están también pensados para que podamos crecer espiritualmente, humanamente, ser mejores, siempre, claro, que libremente lo aceptemos, ¿no? Y la psicología de la Virgen, ¿no? Cómo nos conoce, es lo que decías antes, ¿no? Y cómo nos cuida, ¿no? Y cómo sabe a cada uno de nosotros qué es lo que nos viene mejor en cada momento, ¿no? Y cómo, y la psicología de Dios, ¿no? Cómo, pues nos podría, es lo que dice ya en un momento determinado, dice, mira, tus sufrimientos de tu vida pasada, si yo hubiera querido, te los hubiera quitado todos. Pero ocurren para vuestro bien, ¿no? O sea que ellos, claro, tienen una visión que nosotros no tenemos. Hay veces, muchas veces que nos rebelamos nosotros porque pensamos, debe haberse equivocado Dios, porque, claro, esto que me está pasando no puede ser que me esté pasando. Entonces, y la rebeldía que muchas veces tiene mucha gente, ¿no? Que ve que, o que piensan, yo creo, quiero creer que hay mucha gente que cuando le llega la desgracia, yo, la verdad, he tenido mucha suerte en mi vida y no he tenido esta oportunidad de rebelarme contra Dios en un momento de dificultad seria en mi vida, ¿no? Pero la gente que tiene, a lo mejor, esa dificultad seria, que se rebelan, entiendo yo que porque no entienden esto que nos está comentando la Virgen en este mensaje, ¿no? Que no entienden que es que es una cosa prevista por Dios, que incluso para, incluso no, siempre para nuestro bien, ¿no? Y da la sensación cuando nos pase algo gordo, pues que Dios se ha olvidado de nosotros y te enfadas con Dios porque dices, ¿cómo se puede haber olvidado? Pues ahora me olvido yo de Él, ¿no? Pero no, no es así. Nuestros oyentes tienen que tener muy claro que cuando tenemos una desgracia siempre es para nuestro bien, ¿no? Y de ahí siempre saca a Dios mucho beneficio. Por otro lado, a mí también me ha ayudado este mensaje, pues a ver en todas las personas que me rodean, mis compañeros de trabajo, mis amigos, pues personas que Dios me ha puesto ahí especialmente, pues para que le ayudemos, que no son, o sea, no son personas encomendadas por Dios cuando dice la Virgen, yo os pongo en relación unos con otros para que os procuréis vuestro bien. Pues qué bonito, ¿no? Que diferente se ve a las personas cuando ves que son personas que te pone Dios ahí, ¿no? Bueno, aquí hay algo también impresionante que también se medita poco, pero que es muy cierto y es que en este plan que decíamos antes de la providencia divina, a Dios le gusta que las personas estén como entrelazadas unas con otras y que unos dependan de otros y de hecho en ese plan, ese no es un plan individual, o sea, no es el plan uno para la persona, pues eso, Felipe o para Manuel o para Lupita, ¿no? Bueno, por el nombre mexicano que hay. Pues no, ese plan no va solo para ella, sino que Dios hace unos planes que están entrelazados, o sea, que enlazan unas personas con otras de tal forma que además de la salvación y la santificación de cada persona, pues eso depende a su vez de otras personas, o sea, que yo en mi camino voy a depender de que otras personas hagan lo que tienen que hacer y lo que está previsto en el plan de Dios. Y a su vez, Dios también quiere que yo haga una serie de cosas por otras personas que a su vez dependen de mí, de mi respuesta, para que ellos también puedan alcanzar sus metas de salvación. Por tanto, todavía esto hace mucho más importante que nosotros podamos responder a ese plan de Dios, que podamos responder además a la primera, ¿no? Con diligencia, porque claro, a medida que vamos rompiendo todo, pues efectivamente Dios hace un nuevo plan, pero realmente ese plan ya no es tan bueno como el inicial, ¿no? Es un plan nuevo, pero que a lo mejor implica más sufrimiento, luego a veces nos quejamos del sufrimiento, pero claro, es que a lo mejor resulta que no hemos roto ese plan inicial que tenía Dios y lo hemos vuelto a romper y al final ya la única vía que le va quedando a Dios, pues requiere más sufrimiento porque hay más cosas que rehacer y es un camino más tortuoso, que da más vueltas y encima a lo mejor hemos complicado también, pues la salvación de otras personas. Esto no lo meditamos, o sea, tendremos a pensar muy egoístamente, pues en nuestra salvación, en nuestra vida espiritual y decir, bueno, pues yo mismo me he hecho daño, vale, pues he sido yo, pero nunca se nos ocurre pensar que tal vez nuestra caída o nuestro retraso en no responder puede estar haciendo que mucha otra gente también se esté perjudicando en su vía de salvación, que también su camino pues se pueda volver más tortuoso o incluso que no se salven. O sea, es así, o sea, nosotros Dios cuenta con nosotros y si nosotros no respondemos a aquellos talentos que Dios nos da y aquellos medios que Dios nos da, pues al final estamos impidiendo la salvación de otros, ¿no? Esto sí que tenemos que meditarlo muy profundamente porque es una gran verdad y que en cambio, pues que se nos pasa y nos dejamos llevar por esa pereza, por esa comodidad y perdemos de vista el gran objetivo de nuestra vida, que es nuestra salvación, pero también la salvación de nuestros hermanos. Y esto es algo que además, que también yo creo que se dice poco, se dice muy poco, yo lo he oído muy pocas veces predicar, pero que se va a ver en el juicio universal. Cuando nosotros morimos, pues ahí tenemos nuestro juicio particular. Entonces ahí vamos a ver nuestra vida, van a ser pesadas por nuestras obras, ¿no? Y nuestra vida ante Dios y ante la verdad de Dios. Pero eso es nuestro juicio particular, o sea, que compete solo a nuestra vida. Pero en cambio, cuando llegue el juicio universal, al fin ya de cuando ya termina la humanidad y empieza la eternidad y hay ese juicio universal con la resurrección de los muertos, pues en ese momento ese juicio universal, ya todo el mundo está juzgado, ya todo el mundo sabe si tiene eternidad con Dios o condenación en el infierno. Pero lo que se va a ver es precisamente esto que estamos diciendo, es todo el enlace y todo cómo ha ido Dios, la providencia de Dios, ese plan impresionante de cómo ha actuado Dios en la historia de la humanidad en cada una de las almas. Se va a ver cómo Dios proveyó todos los medios de salvación a todos los que se han condenado, cómo se han santificado todos los que alcanzan la vida eterna y vamos a ver todas las relaciones que nuestra vida ha tenido con los demás, cómo todo lo que hicimos nosotros, cómo ha afectado a la salvación de muchísimas más almas y también cómo nosotros, nuestra salvación ha sido el fruto también del sacrificio, del amor y del trabajo de muchas otras almas. Y esto pues nos va a dejar, yo creo, porque es cuando vamos a ver el tapiz. Este tapiz que dice la Virgen va a ser un tapiz inmenso con toda la historia de toda la humanidad, de todas las almas y vamos a ver cómo se han entrelazado, además incluso a través del tiempo, porque, por ejemplo, la labor de los santos perdura en el tiempo. O sea, un San Ignacio de Loyola creando la obra de los jesuitas, la compañía de Jesús, pues eso ha tenido impacto a lo largo de muchos siglos y lo sigue teniendo actualmente. O sea, que incluso a lo largo del tiempo perdura todo este trabajo y toda nuestra obra. Entonces, esto debemos de considerarlo y meditarlo, porque es algo que impresiona. Impresiona, ¿no? Que no nos salvamos solos, vaya. Bueno, vamos a continuar. El siguiente mensaje es de Jesús. Es un mensaje del 8 de octubre del 2002. Temes no transmitirme tal cual soy, que tus palabras se quedan muy cortas para transmitir exactamente todo el amor del Hijo del Hombre por los hombres. Lo son, son cortas, pero es que ningún hombre puede plasmar el amor de Dios porque es infinito y él es una criatura finita. Hija mía, los que estudian esto lo saben, no temas. Y los demás, los que lo leen, hace falta mucho amor para comprenderme tal cual soy. Y mientras no tengan amor, no podrán comprenderme. No consiste en esta u otra palabra determinada para transmitirme. La misma palabra, amor, se queda corta para transmitir lo que yo siento por cada hijo de hombre. El lenguaje humano es una cosa, otro es el lenguaje de Dios. Y para comprenderlo hace falta amarme mucho, amarme mucho, hija, y leer estas líneas desde el fondo de mi corazón de Dios. Compara, Dios y la criatura, Dios y las criaturas. ¿Son realidades que puedan compararse? Sí, desde que Dios se ha hecho hombre y ha venido a formar parte de vosotros haciéndose uno con vosotros. Jesús, cuando estaba en la tierra, también tenía un lenguaje humano. Pero no era sólo lo que decían los hombres, sino cómo lo decía y la gracia divina que había en sus palabras. Empleaba el lenguaje humano en su máxima perfección, lleno de amor a los hombres y de unción. El que yo empleo contigo también lo es porque viene de mí, pero se adapta a mi transmisor, y mi transmisor lo transcribe según las palabras de su corta sabiduría, que será más perfecta cuanto más se acerque a mí. Porque yo me refiero a personas concretas, y hablo con personas concretas, y amo sus cosas, su persona y todo lo que les rodea, porque le amo a ella misma. Por eso he querido hablarte y preocuparme de tus cosas, para que vean los demás cuánto les amo, cuánto amo a cada hombre y cómo me preocupo de la mínima situación de su vida, y me hago cargo de su carácter, de sus virtudes y sus vicios, y cómo le pido avances concretos de conversión. Quiero que en ti vean mi amor por todos los hombres, y como Dios está pendiente de la más mínima de todas sus criaturas. No te preocupes, de tu imperfección yo saco perfección, fuerza de tu debilidad. No es la sencillez y campechanería con que me hablas la que les hace rechazarme a mí así. Permíteme decirte que yo amo esa sencillez y me encanta tu campechanería, porque te amo a ti, oh hija, por encima de todo. No lo haces por falta de respeto, hija, es que tú me ves cercano y así me hablas. Oh, quisiera que todos los hombres me hablaran como tú me hablas, desde el fondo de su corazón y sin palabras rebuscadas que les hacen no ser ellos mismos. Y los que tengan más cultura que me hablen desde su cultura. Quiero que me tratéis tal cual sois, sin rebuscamientos. Soy Dios, sí, pero soy vuestro esposo y vuestro hijo, vuestro padre y hermano, vuestro amor, vuestro Dios y vuestro todo, puesto a la altura de un pedazo de pan para vosotros. Oh, tú lo comprendes, hija. Gracias. Hoy Jesús, de nuevo, nos habla de su amor. Es, yo creo, el tema favorito, el tema número uno de este libro, y además de miles de formas y, sorprendentemente, pues un mensaje más donde dice cosas distintas, vuelve a hablar de su amor, pero de una forma distinta. Y nos vuelve a explicar cómo es su amor para que podamos comprenderle mejor y, por tanto, amarle más. No se puede amar a quien no se conoce, ¿no? Y él, pues se desvive en dar todo tipo de explicaciones para que vayamos a él. Y aquí me ha parecido muy interesante toda esta, bueno, explicación que va dando acerca del lenguaje y de las palabras, ¿no? Al fin y al cabo, pues, para nosotros la palabra de Dios, pues es algo central en nuestra religión, en el cristianismo. Es algo, pues, sagrado para nosotros la propia palabra de Dios. Y es muy bonito, bueno, pues todo esto que va explicando, ¿no? Y que aplica, pues, tanto a las revelaciones privadas, estas palabras que él nos dice atrás de estas revelaciones privadas, como incluso también a las palabras del Evangelio, ¿no? O sea, aplicada también cuando leemos la palabra de Dios en el Evangelio y escuchamos y recibimos lo que Jesús dijo cuando él estaba aquí presente, pues yo creo que esto, aquí hay una idea y una reflexión muy importante y es que las palabras se quedan cortas. O sea, efectivamente, las palabras se quedan cortas. O sea, el lenguaje es humano, es un lenguaje de criatura y es un lenguaje limitado. Y Dios, pues es Dios, es infinito y limitado. Y, por tanto, pues la propia palabra humana dicha por Dios, pues en sí misma, pues también se queda corta, aunque sea palabra de Dios. Entonces, él nos da una clave que es muy importante y es que esa palabra, esto que voy a decir y que dice en este mensaje, lo dice también el magisterio de la Iglesia. En Verbum Dei, por ejemplo, que es el documento de Vaticano II, que habla de cómo se debe de estudiar y de leer la Escritura y la Biblia, dice también algo muy parecido. Y es lo siguiente, y es que la palabra de Dios tiene que ser siempre iluminada por el Espíritu Santo. O sea, la palabra de Dios recibida tiene que ser como explicada en nuestro interior, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, por el propio Espíritu Santo. Por tanto, tenemos que pedir su ayuda para que él la ilumine y nos la haga entender en el interior de nuestra alma y que sepamos ver o conocer qué es lo que hay detrás de esas palabras que recibimos. Esto es lo que ha hecho la Iglesia a lo largo de toda la historia con la Biblia, ¿no? Diciendo que la palabra de Dios hay que meditarla, hay que acogerla en el corazón y entender qué nos está diciendo Dios en este momento y aplica también a estas palabras de Jesús, ¿no? También hay que darles un tratamiento similar, no son las palabras para leerlas de corrido y decir, bueno, pues ha dicho esto, ¿no? Son unas palabras para recibirlas en nuestro interior y pidiendo luz del Espíritu Santo, pues sentir y ver qué es lo que nos están diciendo. Y aquí quería comentar una anécdota, pero yo creo que explica muy bien todo esto. Por hablar otra vez de Međugorje, que ya hemos hablado en alguna ocasión, muy al principio, a los pocos meses de que ya se habían iniciado las apariciones, una de las videntes acaba de recibir un mensaje y entonces pues lo escribió, ¿no? Lo acaba de recibir, lo escribió para que luego lo podían traducir, etc. Y entonces cuando ella vuelve a leer lo que ha escrito, se pone a llorar. Entonces sorprende mucho a los que están allí con ella y entonces le preguntan y le dicen, ¿por qué lloras, no?, al leer el mensaje. Y entonces dice, y entonces ella lo intenta explicar y dice, es que he leído el mensaje y no es lo que a mí me han dicho. Y lo que quería decir, ya no lo entienden, entonces le dicen que lo explique mejor, lo que dice es que cuando ella había recibido el mensaje, había sentido en su interior, en su corazón, lo que esas palabras querían decir. Cuando oía decir a Jesús o a la Virgen María, te amo, sentía el amor de la Virgen María en su corazón. Entonces, claro, cuando ella había oído ese mensaje, sintiendo lo que querían decir las palabras, que había sido impresionante. Pero claro, cuando luego ya simplemente leía en el papel, te amo, pues claro, era una cosa mucho más fría, que no era comparable a lo que ella había sentido. Bueno, pues esto mismo, nosotros tenemos que hacer un poco como al revés. De esa palabra escrita, llamémosle fría, así tal cual, tenemos como que calentarla y hacerla viva, y eso solo se puede hacer a través de la oración, y pidiéndole al Espíritu Santo que la haga verdadera, para que podamos sentir lo que realmente Jesús nos está diciendo con esa palabra. Dices, José Antonio, en la oración, y efectivamente hay otra gran parte del mensaje, o por lo menos eso es en lo que me he querido fijar yo cuando meditaba este mensaje, que habla de una cosa importante. Bueno, primero decir que la oración es básica, ¿no?, en la vida de un cristiano. Sin la oración, pues la vida religiosa, la vida trascendental, la vida interior muere. Hay muchos santos que han dicho que con poco a poca, con un ratito de oración todos los días, se puede convertir a un asesino en un santo, y efectivamente la oración debe ser un poco el catalizador, diría yo, de que nos haga entender la verdadera dimensión de lo que estamos leyendo, y cuántas veces nos ha pasado que lees un mensaje en un momento determinado en el que estás frío, y no te dice mucho, sin embargo después, otro día, en un momento más tranquilo, en el que estás más abierto, el corazón más abierto, lees el mismo mensaje, el mismo texto del Evangelio, de donde sea, de estos libros, de este libro también, y te dice algo completamente distinto, y se te abren los ojos, y ahí es donde está actuando el Espíritu Santo. Y por otro lado, el Señor nos dice, muy claramente en este mensaje, cómo tiene que ser esa oración. Y dice, bueno, primero dice, no te preocupes de tu imperfección, o sea que tampoco nos tenemos que preocupar de ser capaces de hacer una oración de campeonato, de ponernos una medalla, porque no se puede hacer eso. Y después dice, yo amo esa sencillez, y dice, quisiera que todos los hombres me hablaran como tú me hablas, desde el fondo de su corazón, y sin palabras rebuscadas. Yo remarcaría esto de, y sin palabras rebuscadas. A lo mejor no lo entendemos, pero qué fácil es en la oración ir como a dar algo al Señor, como, esto me pasa a mí muchísimo, vas a la oración como intentando darle a Él, decirle cosas bonitas, o ser, o escribir cosas bonitas, o decirle cosas muy elaboradas, cuando en realidad al Señor lo que le interesa, lo que le gusta, lo que más le gusta es la sencillez. Esta sencillez de marga que tanto vemos en tantos mensajes de este libro, que se dirige a su Padre con una sencillez terrible, magnífica, preciosa, y cómo le gusta al Señor esa sencillez, que no hace falta ser muy complicado en el trato con Dios. Sí, esto que estabas diciendo, yo creo que es importantísimo, porque aquí hay una clave de la oración que si no se vive, hace que la oración prácticamente no valga para nada, y es que esta sencillez implica transparencia. O sea, hay un gran peligro, y es que en la oración pues pretendamos como construir una imagen distinta de lo que somos ante Dios. Y eso es muy fácil para nosotros, porque enseguida nos buscamos los subterfugios, ¿no? Y entonces cuando nos ponemos en oración, decimos, bueno, pues yo me construyo una imagen distorsionada, que no es la verdaderamente mía, y entonces hablo con Dios como a través de esa imagen que yo me he construido y me presento ante Dios de una forma distinta de la que yo soy. Pues mejor o peor, pero distinta, ¿no? Y esto, pues claro, es evidente, a Dios no le vamos a engañar, Dios nos ve hasta lo más hondo, pero el problema es que nos engañamos a nosotros mismos, y entonces mientras permanezcamos en esa mentira, no vamos a poder ser ayudados por él. O sea, Dios solo puede entrar en nosotros cuando nosotros nos ponemos en la verdad de lo que somos, y para eso tenemos que ser totalmente transparentes, o sea, tenemos que ser capaces de, con mucha sencillez y con mucha humildad, con mucha transparencia, ponernos ante Dios como realmente somos. Hay que ser humildes también en esa oración y presentar y decir, Señor, yo soy así, realmente es como soy, me presento ante ti así como soy de verdad, y a partir de ahí se puede establecer el diálogo, Dios puede entrar en nosotros, nos puede guiar, nos puede transformar. Ahora, si tú te construyes esa imagen falsa de ti mismo y oras con esa imagen falsa, pues cada Dios no va a entrar porque te vas a quedar tan contento de cómo tú te crees que eres, que no lo eres así. Pero bueno, como estás con esa imagen falsa, pues cada Dios no entra porque no hay nada que hacer, ni nada que arreglar, ni nada que ayudar, porque tú ya mismo ya estás tan autosatisfecho con este que te construyes que impides que realmente sea una oración verdadera, y ya por, no sé cómo vamos de tiempo, pero bueno, por terminar, también esa delicadeza del Señor que es adaptarse a cada persona, esto tampoco lo meditamos lo suficiente, que es como Dios se hace pequeño con nosotros y como Él conociéndonos perfectamente como somos en cada detalle, pues nos va pidiendo además lo que aquí dice una frase muy bonita, dice cómo me preocupo de la mínima situación de su vida y me hago cargo de su carácter, de sus virtudes y sus vicios, o sea, conoce nuestras virtudes y nuestros vicios y nos pide avances concretos de conversión, estoy pendiente de la más mínima de todas sus criaturas, cómo Dios está pendiente de la más mínima de todas sus criaturas, por tanto, Él ve todo y sabe dónde estamos y sabe qué nos puede pedir, por eso nos va pidiendo cosas pequeñas, o sea, no nos pide un salto cuántico que sabe que no podemos dar, sino desde nuestra pequeñidad nos va pidiendo cosas pequeñas y nos va siguiendo, ¿no? con todo el cariño a cada criatura en el estado que se encuentra y esto nos debería de animar mucho la oración para saber que no se trata de que nos vaya a pedir ya el martirio o el desprendimiento total cuando me das la oración, sino que simplemente quiere estar con nosotros para enseñarnos qué paso es el siguiente que tenemos que dar y darnos la fuerza para que podamos dar ese paso, ¿no? A mí también me ha gustado mucho el final, ¿no? Cómo Jesús le dice gracias a Marga y pone Marga una nota al pie que dice no puedo explicar que Dios te dé las gracias sentir que eres un alivio para Dios pese a todos tus defectos que te ame así y bueno, me ha parecido precioso, ¿no? que podamos ser consuelo y descanso para Dios tantos que piensan que Dios solo está pues para echarle en cara lo que hacen mal o bien y no, es un Dios que en realidad es pobre en sentirse querido y que agradece a quien le escuche y que comprende. Él disfruta en realidad con cada alma si entendéramos cómo Él ama y disfruta realmente con cada alma y está deseando poder hablar con ella para poderle dar todo lo bueno que Él nos quiere dar realmente cambiaría totalmente, ¿no? Cómo vemos la oración y el encuentro con Dios, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer un... y estoy aquí Gracias. 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 La segunda parte del programa a la verdadera devoción al corazón de Jesús. hemos estado meditando y comentando los dos mensajes anteriores de la Virgen María y de Jesús y ahora pues vamos a continuar en esta segunda parte y yo me gustaría empezar después de lo que hemos estado pues escuchando de Jesús cuando hablaba pues de la oración y de cómo Él quiere que la hablemos y de cómo Él nos habla a nosotros con sus palabras y yo pues la verdad tengo curiosidad por preguntaros cuál es la experiencia después de ver esto tan práctico también que Él nos iba explicando pues cuál es vuestra experiencia en la oración con el lenguaje, cuando os expresáis cuando rezáis así en lo íntimo pues cuál ha sido un poco vuestra experiencia, vuestra evolución me imagino que esto pues va cambiando con el tiempo y que hay todo tipo de situaciones y de momentos distintos yo creo que puede ser muy interesante pues que compartamos también con los que nos escuchan pues que hemos vivido nosotros en esto tan concreto que es la oración sabiendo que cada alma pues tiene su recorrido y que cada alma es distinta y Dios tiene una relación única y personal con cada alma pero bueno, yo creo que puede ayudar el conocer pues cómo ha sido esta vivencia de oración de diálogo con Jesús y con la Virgen María ¿Quién quiere empezar? ¿Quién quiere empezar? Bueno, pues sí, yo como tengo muy muy reciente mi conversión pues sí que tengo muy reciente la verdad un poco el recorrido que he ido haciendo en la oración cuando digo reciente estoy hablando de 10 años 10 años más o menos que yo me convertí yo siempre he sido hijo de creyentes pero digamos pues cuando llega un poco la etapa de la adolescencia pues tal y cuando me convierto pues yo creo que no creo que sea muy diferente en las personas digamos el recorrido que haya podido seguir todo el mundo o la mayoría de la gente cuando te conviertes, cuando recién has descubierto que Dios no es un concepto que era pues un poco de lo que yo hablaba cuando no creía en Dios yo siempre he creído en un Dios un poco matemático muy de concepto y siempre he estado en contra un poco del materialismo pero era eso, muy concepto cuando descubres que Dios es una persona y que está viva y con la que puedes hablar pues claro, es un descubrimiento tremendo y entonces claro, en esas primeras épocas en esas primeras etapas es como pues el enamoramiento es como cuando te enamoras por primera vez que todo gira en torno a la persona amada y en la oración y con la relación con Dios pues pasa muy parecido también todo gira en torno a Dios y pecas en ese momento de soberbia porque encuentras a lo mejor gente que lleva mucho más tiempo que tú en la vida de oración y que a lo mejor no les ves tan emocionados y tan emocionados como tú y entonces tiendes a pensar y dices, mira, fíjate, yo he avanzado mucho más claro, eso pasa ese caramelito que te da Dios al principio que es necesario y esas consolaciones tan fuertes que a veces tienes en las oraciones que todo lo demás pasa a un segundo plano con el tiempo eso pasa y el Señor también quiere que la oración pases a un momento un poco más de madurez pero bueno, yo creo que eso ya lo dejo a Marisa hablar que lleva más tiempo que lleva más tiempo, no más madurez no, no sé yo pues yo si tengo que contar mi trayectoria así en la oración pues yo empezaría yéndome al agradecimiento o sea, yo me puse a rezar pues simplemente por dar gracias a Dios algo tenía que hacer por Él y como los sacerdotes me decían que lo más importante era la oración digo, bueno, pues yo me pongo a rezar no sentía nada especial yo me sentaba allí delante del sagrario pero no es que sintiera nada ni que... pero bueno, sabía que era algo que tenía que hacer pues por agradecimiento al Señor por todo lo que había hecho por mí y... pues qué bonito después, avanzando pues sí que he llegado a sentir el amor de Dios eso que te cambia la vida y bueno, me acuerdo mucho del sacerdote de mi parroquia que dice hay dos tipos de personas los que conocen a Dios y los que no conocen a Dios y para mí pues el momento de conocer a Dios pues fue en unos ejercicios espirituales y pues que sentí de verdad o sea, el amor de Dios que no sé cómo explicarlo yo tengo a mis padres lejos por ejemplo y siento su amor aunque no pueda ni medirlo ni tocarlo ni pesarlo pues de esa misma manera igual que no dudo del amor de mis padres no dudo de que el Señor me amó especialmente en ese día y bueno, me ama desde siempre y eso sí que cambió mi forma de oración y bueno, no sé qué más contar muy bien, muy interesante me ha recordado lo que decías al principio de los niños cuando le dices venga, vas a hacer oración entonces enseguida la primera el primer comentario dice es que yo no siento nada y a mí nadie me habla eso dice venga, háblale a Jesús que Jesús te habla y entonces ese comentario sale enseguida claro, entonces tienes que andar ahí con mucha paciencia y pero bueno, esto yo así muy rápidamente también y por compartir tal vez mi parte y bueno al final la verdad es que a veces me cuesta un poco yo también he tenido mi conversión tuve mi época alejada y también mi proceso de conversión y también a veces es difícil recordar todos los etapas y los momentos pero sí soy consciente de que hay un momento donde la presencia de Dios se hace tangible o sea que realmente te das cuenta efectivamente que hay una persona detrás y que estás ya dialogando con alguien luego eso sí tiene distintas etapas y hay etapas que se siente y hay etapas que no se siente pero que eres consciente de que aún así todo la persona Dios sigue estando allí aunque tú ni sientas ni veas nada te sientas más más frío que un pedrusco y diciendo ¿qué hago yo aquí? pero aún así todo sabes que Él está allí ¿no? y a mí pues la oración llega un momento que casi es como el el alimento diario o como el agua o como el oxígeno o sea sientes que te falta algo si no has tenido ese rato de oración eso llega un momento que a medida que claro que te vas aficionando por decirlo así y habituando en el fondo es como cuando no ves a tu mujer o no ves a tus hijos y dices es que estoy deseando ya verles ¿no? ya han pasado hoy medio un viaje y no les he oído y no he escuchado sus cosas graciosas y su risa y sus comentarios pues con la oración a mí sí es cierto que sí me pasa eso ahora o sea que realmente sí necesito pues esa presencia aunque a veces pues eso no sea sensible y entonces bueno pues simplemente estás ahí pero sí necesito el poder mirar y mirar al sagrario y saber que Él está ahí porque cuando no hago eso se difumina mucho la presencia de Dios o sea las veces que me ocurre pues por X causa un viaje o distintas causas de fuerza mayor y a lo mejor pasan dos días o tres y de repente notas que la presencia de Dios se difumina pues claro como no has hablado con Él pues claro es como cuando no ves a alguien a un amigo que le sientes más lejano pues a mí sí me pasa eso ¿no? el sentir que ya no estoy tan cerca de Él y entonces claro te entra un hambre tremendo y bueno pues yo me meto donde sea busco la iglesia donde sea pero yo quiero estar con Él o sea es que necesito estar con Él y quiero estar con Él ¿no? y luego la otra cosa que he seguido viendo es que cada vez las cosas son como más sencillas y más simples o sea tal vez al principio pues si elaboras todo más y le das más vueltas y te parece que si haces algo sencillo como es una oración pobre ¿no? de niño pequeño pero lo que cada vez me doy cuenta es más es que en realidad es al revés o sea cuanto más sencillo sea tu oración puede ser tan sencilla como que a veces puedes estar allí y decir Señor te estoy viendo y sé que estás ahí y estoy muy a gusto de estar en tu presencia y esa oración pues puramente tiene más valor es una oración más íntima es más de corazón a corazón y está tocando los corazones y mi experiencia es que esa oración te transforma mucho más o sea a lo mejor sales de ahí no has hecho un discurso elaborado ¿no? de teológico pero sales de allí y sales muy contento alegre con muchísima fuerza interior y con una sensación de presencia muy grande con lo cual hay que decir es una oración pues muy válida y que es de hecho mejor esa oración sencilla y simple de presencia y de contemplación que toda esta que da un largo discurso y tal vez el otro aspecto que he seguido descubriendo con el tiempo que cuesta mucho pero que de repente pues lo ves como es claridad que es el dejar silencio y dejar que el Señor hable que también es otro gran defecto que bueno que tengo y que podemos tener también muchos en la oración que es claro es venga a hablar y venga a hablar y venga a soltar nuestro rollo pero claro que importante es bueno pues eso presentarse contemplar alabar y luego decir bueno ya ahora silencio porque te voy a escuchar y vamos a ver yo trae aquí mis ideas preconcebidas mis problemas y tal pero vamos voy a hacer un parón y vamos a ver Señor tú que te interesa que te preocupa y que me quieres decir y eso es muy bueno porque le dejas espacio a él para que entre y a veces te sorprende a veces de repente pues las cosas derivan por otro lado y de repente entiendes algo que tú ni se te había ocurrido y él pues te empieza a hablar y es cuando te y eso sí que doy fe que ha habido muchas veces que temas que no sabía muy bien ni cómo enfocar o que estaban ahí y he salido de la oración con una idea clarísima de repente de esas ideas que te vienen estás invitando a decir y te viene una idea eso no es que te haya habido una idea es que el Señor te ha hablado y te ha dicho así pues este es el camino esto es lo que tienes que hacer y te da pues mucha claridad en ese sentido y para eso es muy importante claro dejarle que él hable porque si no pues no estás con tu discurso y no le escuchas y no dejas sitio para que él pueda hablar bueno esto yo creo lo más importante es ponerse a ello y se va aprendiendo pues practicando y viviendo haciéndolo vida como decía Marisa me ha gustado mucho eso de decir a mí me lo han dicho que yo lo haga y yo lo hago pues esto es lo que hay que hacer no hay que darle más vueltas bueno continuamos y vamos a pasar ya al tercer y último mensaje del programa es un mensaje de Jesús del 31 de julio del 2003 hasta que comprendáis que esto es una historia de amor de Dios mismo con cada una de sus criaturas quiero que comprendáis que esto es una historia de amor contigo con vosotros que yo me dirijo a ti y os amo como ama un padre a su esposa si corre pues el tiempo apremia mira y verás como todos los hombres corren afanados en otras cosas en otros quehaceres y no se dan cuenta de a quien tienen que mirar es a mí si pueden mirarme y sostener su mirada apenas un segundo se darán cuenta de que yo el que les llamo les llama solo para su piedad para su bien para su bondad os doy lo más preciado que tengo cogedlo y así transformaréis al mundo porque con mis dones quiero que recojáis todas mis gracias para vosotros y para ellos coged cada uno el recipiente que lo llene de mis gracias y que vaya a repartir mira si no cogéis los recipientes sois como aquel que va al campo ve que llueve se planta en medio de él y deja que la lluvia le empape y que suba en nivel hasta los tobillos las rodillas o el cuello pero al terminar solo habrá conseguido mojarse y coger una pulmonía mientras allá en su ciudad todas las gentes mueren de sed y él fue al campo y él recibió la lluvia pero todos quedaron secos sucios podridos porque nadie fue con su agua a aliviar su sed a curar sus llagas a limpiar su cuerpo a alumbrar con su luz a menudo comprendéis esto como se entiende el amor carnal lo comprendéis como una relación de hombre con mujer y no es así no es solo así existe esa comparación para que podáis comprenderme pero no olvidéis que es la relación de todo un dios con su criatura con la parte más elevada de la criatura no con su instinto animal con el amor en su más pura esencia al que quiero que lleguéis todos al que os llamo a todos sin la más mínima excepción que nadie se sienta excluido de este llamamiento de amor que hoy día 31 de julio os hago a todos vosotros humanidad desde estos montes desde este cielo venid venid todos venid todos al amor de dios y como quiere relacionarse con nosotros y lo más importante de todo esto es que esto pues es una historia de amor love story como la película pues esto es y entonces por tanto pues tenemos que parar de todos estos afanes mundanos importantes y valiosos y obligaciones que hay que cumplir pero tenemos que parar para que podamos mirar a quien nos ama que es Jesucristo y cuando paremos y miremos sostener su mirada y entonces cuando entenderemos entenderemos todo es algo tan en realidad es tan sencillo o sea decir por aquí nos está diciendo una clave para nosotros que nos está en este mundo tan ajetreado tan convulso también con tanto estrés por un lado pero con tanta inquietud y con tantos temores de que va a ocurrir y tantas dificultades y en cambio esto si fuéramos capaces de tener fe en esto en esta historia de amor en este parar un momento para mirar a Jesús y que podamos entenderlo todo que podamos entender su amor que podamos entender lo que él quiere de nosotros que podamos entender que él nos puede transformar que él guía nuestra vida que podamos entender lo que él quiere de nosotros en este momento pues es que cambia todo es un cambio y una transformación tan radical que hace que todo sea nuevo por eso cuando él dice creo cielos nuevos y tierra nueva que lo hará también en el futuro pero lo hace también ahora en nuestro interior crea algo nuevo en nuestro interior cada vez que vamos a él que le miramos y que dejamos que él a su vez nos mire aquí hay algo que recordaba en una ocasión en una revista y hablaba de era un consultorio de estos matrimonial escribían unos novios y hablaba también temas matrimoniales y había una chica que preguntaba y cómo sé si quiero a mi novio o no de verdad tenía esa duda y da un consejo en este consultorio y decía una cosa se me ha quedado grabado y decía mira hay un por ejemplo un signo que te puede ayudar decía si tú miras a los ojos a tu novio y eres capaz de sostenerle la mirada y de mirar en lo profundo de sus ojos quiere decir que estás enamorada o sea que realmente con esa persona tienes intimidad y que quieres compartir tu vida con él pues para toda la vida algo parecido pues podríamos decir de Jesús ese mirar a lo profundo de su interior y poder realmente pues compartir con él todo lo que somos para que a su vez pues pueda compartir todo lo que es él con nosotros que eso es lo que él pretende pues a través de cada oración a mí me ha llamado muy especialmente José Antonio la última parte del mensaje cuando dice que nadie se sienta excluido de este llamamiento de amor que hoy día 31 de julio o sea es como si quisiera sentar jurisprudencia ¿no? dice que voy a decir algo importante que hoy día 31 de julio os hago a todos vosotros humanidad desde estos montes desde este cielo venid venid todos al amor de Dios ¿no? y me ha recordado a otro libro que me encantó que me gustó muchísimo no sé si es hacerle competencia al libro de Marga perdón al libro de Jesús de la verdadera devoción pero al final pues es el mismo autor ¿no? que es el llamamiento al amor también de Sor Josefa Menéndez que me llamó muchísimo la atención ¿no? y al final también qué bonito cómo se interrelacionan al final quienes tienen la misión de discernir entre la cantidad de mensajes que entiendo que habrá malos por ahí quienes tienen la misión de discernir es que hay un hay una forma que yo claro yo no no quiero pretender pero que es que todos los libros buenos todos los mensajes buenos siempre cuando habla Jesús es que se repite una y otra vez en los mismos mensajes ¿no? y este tema del amor que efectivamente decías antes José Antonio que es troncal en la verdadera devoción al corazón de Jesús pues es troncal también en tantos y tantos otros libros ¿no? por ejemplo este el llamamiento al amor de Sor Josefa Menéndez hay una nota a pie de página que no hemos leído pero que a lo mejor si era un buen momento ahora para comentar cuando esta nota está en mitad del mensaje cuando está hablando de venir todos con un recipiente a recoger todo mi amor entonces Marga dice o explica en esta nota lo que ella siente en ese momento que Jesús le está hablando ¿no? y entonces dice da una descripción que yo creo es muy interesante para que entendas un poco lo que está ocurriendo en la oración y dice imagínate que estás tan cerca de una persona que te ama cuando te habla recibe su aliento pero su aliento a la vez que darte la vida el ánimo la luz la brisa suave huele bien es el aroma de la vida la savia el olor de las rosas la primavera y no solo llega a tu cara sino que te envuelve todo el cuerpo y te hace elevar el espíritu y sentirte amada por lo que eres su hija su esposa o sea que ella en ese momento que Jesús le está dando esas palabras va sintiendo todo esto como ese envolverle todas estas cosas ¿no? que pues eso huele bien la brisa suave el aroma de la vida el olor de las rosas la primavera todo esto o sea que claro eso es lo que realmente ocurre en la realidad sobrenatural no lo vemos con nuestros ojos materiales pero es lo que está ocurriendo en nuestro alma por eso salimos tan cambiados de la oración no podemos llegar a salir tan cambiados porque eso es lo que está pasando realmente que él nos está abrazando envolviendo y cambiándonos interiormente bueno no sé si nos queda tiempo estamos fuera ya como siempre muy bien bueno pues vamos ya a terminar y por último vamos a recordar cómo se puede conseguir este libro tan lleno de infinitas yo diría casi infinitas cosas y meditaciones y consejos pues lo recordamos es el email vdcjmexico arroba hotmail.com vdcjmexico arroba hotmail.com y el teléfono 5559 0547 5559 0547 un buzón de dudas y sugerencias es el correo verdadera devoción arroba gmail.com verdadera devoción arroba gmail.com y la web donde podéis encontrar toda la información vdcj guión tomo guión rojo punto com pues buenas noches a todos y hasta el siguiente programa venid a mí no importa lo que habéis sido porque soy yo mismo quien nos ha salido al encuentro te llenarás de gozo al contemplar como el amado se desvive por sus criaturas la verdadera devoción al corazón de Jesús desde España en los dictados de Jesús al mundo sale al encuentro para ti por mundo católico construyendo la civilización del amor de Jesús tosse de Jesús de Jesús CC por Antarctica Films Argentina